Si los problemas te atormentan No te dejes ni pensar Si las dudas ya te envuelven No te dejes respirar Tienes que creerle a él Tienes que creerle a él Cuando la vida es más dura Y la noche es más oscura Solo te puede guiar Cuando todo es más difícil Y no encuentras la salida Él te puede iluminar Créele a él Tienes que creerle a él Créele a él Y verás que no hay problemas Que tú no puedas vencer Créele a él Y verás las bendiciones Como lluvia caer Créele a él Y verás cambiar el mundo Arodillado a sus pies Nunca dejes que la angustia Nunca dejes que la angustia Se haga dueña de ti Si tú viva la angustia Si tú vives para él Si tú vives para él No hay nada que temer Tienes que creerle a él Tienes que creerle a él Cuando la vida es más dura Y la noche es más oscura Solo él te puede guiar Cuando todo es más difícil Y no encuentras la salida Él te puede iluminar Créele a él Tienes que creerle a él Créele a él Y verás que no hay problemas Que tú no puedas vencer Créele a él Y verás las bendiciones Como lluvia caer Créele a él Y verás cambiar el mundo Arodillado a sus pies Créele a él Créele a él Créele a él Y verás cambiar el mundo Arodillado a sus pies Créele a él Créele a él Y verás cambiar el mundo